Buscando refugio Yo quise ser tu amigo Pensando que en tiempos de invierno Tú serías mi abrigo Pero me di cuenta de una triste realidad Que yo llegué en otoño Y hoy mi invierno ya no está Los días pasaban y cada vez más te amaba Y en varios momentos sentí que perdía la calma Y al verte en los brazos de otro sé que todo lo perdí Y ahora no sé cómo hago para continuar sin ti Yo que tenía para ti las más bellas caricias Y que contigo aprendí cosas que no se olvidan Y ahora me encuentro rodeado de ideas estúpidas Que siguen rondando mi mente y no te puedo olvidar Los días pasaban y cada vez más te amaba Y en varios momentos sentí que perdía la calma Y al verte en los brazos de otro sé que todo lo perdí Y ahora no sé cómo hago para continuar sin ti Yo que juré que contigo cambiaría mi vida Y que la estrella del amor a mí me alumbraría Yo que creí que jamás de mí te alejarías Pero quién soy yo para controlar tu vida Yo que tenía para ti las más bellas caricias Y que contigo aprendí cosas que no se olvidan Y ahora me encuentro rodeado de ideas estúpidas Que siguen rondando mi mente y no me dejan olvidar Que siguen rondando mi mente y no te puedo olvidar Que siguen rondando mi mente y no te puedo olvidar Eu te les한 a lavar Mmm Y ahora me encaseó Y ahora me encaseó